A esta hora me encuentro en el interior del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas y me acompaña el candidato Jorge Alberto Castaño pero más que candidato hablemos como asistente de feria como lo ha visto en estos tres primeros días ya casi se agota de este certamen ferial en la versión 64 ha venido en familia, ha tenido la oportunidad de recorrer Hola Rubén, hola a todos los oyentes hemos tenido la oportunidad de venir acá con mi familia por ahí anda mi señor padre, mi madre, mi hermanita maravillados, maravillados primero de lo que ha pasado con el Coliseo mi señor padre tiene 77 años y ahorita me decía mi hijo, me siento como si fuera un niño me siento de 10, de 15 años recorriendo pues todo este tema del pueblito tulueño la cultura que ya se vive ahí, la arquitectura que recuerda esos momentos históricos que ha tenido nuestra ciudad y hoy el Coliseo es otra cosa, tiene otra cara tiene otro aspecto, yo creo que eso es un valor muy agregado que se debe reconocer y se debe valorar de esta gestión de este actual alcalde que ha hecho las cosas muy bien y esos buenos proyectos y esos modelos implementados en las ciudades deben continuar Usted dijo una situación bien importante el viernes que no se había visto en años anteriores la asistencia masiva de público al interior del Coliseo Sí, hoy se nota el respaldo que se está dando también ya ver tanta cantidad de gente viniendo al Coliseo otra vez creyendo en las festividades que se dan en la Feria de Tuluá se volvió a coger ese fervor, se cogió ese amor por la Feria de Tuluá de nuevo y gracias también a su innovación yo digo que todos los días en estos proyectos y propósitos debemos tener la innovación, ir mejorando, la mejora continua porque los procesos se deben manejar así como en cualquier industria Dentro de esos mismos procesos, la modificación del interior del Coliseo ¿Usted qué percepción o qué opinión tiene sobre el renovado pueblito artesanal? No, para mí es una cosa espectacular oye, esa estructura le da una connotación totalmente al Coliseo y lo escuchaban en el acto de inauguración el día viernes y lo decían ellos, los de la Junta de Ferias esto hay que convirtirlo en un centro de eventos y esa es la realidad hay que aprovechar este espacio tan bonito fuera de su arquitectura, su zona verde, su arborización que da una connotación diferente yo puedo decir que un Coliseo como estos no lo tiene en ninguna parte del país o no está en ninguna parte del país y esto es lo que hay que aprovechar hay que aprovecharlo también los 365 días del año ¿Por qué la gente del municipio de Tuluá y la gente que está por fuera del municipio debe asistir al Coliseo y disfrutar de esta feria, Jorge? La feria primero es un acto para la familia, para los amigos para esas personas que han estado fuera y solo vienen en esta época del año a conocer lo nuevo que ha pasado en Tuluá y a reconocer otra vez a su familia, a sus amigos porque vienen con ese fervor de estar en familia, acompañados esta es la mejor integración que nosotros tenemos una vez al año Jorge, háganle la invitación a la comunidad del centro y norte del valle para que venga como usted, con familia, en seguridad y completa calma y disfrute de lo que falta de la feria de Tuluá Hoy los invito a todos los vallecaucanos a que nos acompañen aquí a la feria de Tuluá no se van a arrepentir hoy esta feria se vive con amigos, con familia con respeto y tolerancia que es lo que hoy se inculca en la ciudad de Tuluá Gracias por estar en la información de CNS Noticias Corp Muchas gracias Rubén y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos Eran las declaraciones entonces de Jorge Alberto Castaño en la feria del municipio de Tuluá en este especial de CNS Teluro Producciones Gracias